Para quienes creían inimaginable este tipo de transmisiones, el 24 de octubre de 1950 se oficializaba el surgimiento de la televisión cubana, tercera en salir al aire en América Latina, pionera en la región de las transmisiones a color y con una programación que ha crecido durante estos 70 años, transformándose en espacios de inventiva y creatividad que desde condiciones de hostilidad económica, política y mediática enaltece la política cultural del país. Por sus siete décadas de creada, fue reconocida por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de manos de su presidente Luis Morlote Rivas. La UNIAC ha acompañado al medio desde la asesoría estética y el intercambio con sus realizadores. Es un reto inmenso porque tiene en su haber el gran desafío de diariamente hacer en condiciones únicas una televisión que en mi opinión, con toda modestia, es única por la sencilla razón de que ocurre en un país único, en un espacio de proceso revolucionario único y que eso le impone, de esos límites que él ha hablado, grandes desafíos. Y hacerlo diariamente y hacerlo de conjunto con los creadores, hacerlo de conjunto con los periodistas, hacerlo de conjunto con las instituciones de la cultura y con el resto de las instituciones del país. En la cita se presentó la tercera edición del libro Protagonistas de Amores Contrariados, El Poder de la Seducción, de la periodista Paquita de Armas Fonseca, texto que bajo el sello editorial del Instituto Cubano de Radio y Televisión, En Vivo, es la tercera temporada de una compilación de entrevistas a realizadores, actores, periodistas y otras personalidades que han dedicado su vida al trabajo en los medios audiovisuales. Son 57 entrevistados. Pienso que me queda un camino por andar en esto, que es entrevistar a personas que no salen en cámara, es decir, entrevistar a más camarógrafos, a más sonidistas. Siete décadas que se reconocen no solo por la multiplicidad de propuestas cada vez más visibles para las audiencias en plataformas digitales, sino también por las constantes renovaciones en sus modos de producción, consumo y concepción artística en defensa de la identidad y cultura de la nación cubana. Edelman Enrique Spons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.